Durante agosto, el mes de los niños, Farmacia Anastasi ofrece interesantes opciones de regalos para ellos y el segmento de este fin de semana se ocupa principalmente de los más chiquititos. Es bien sabido que los juguetes, además de distraer y entretener, bien utilizados, estimulan los procesos de aprendizaje. Los colores, los sonidos y las apariencias son fundamentales. Los colores llamativos atraen la atención del niño, en tanto las diferentes texturas y los sonidos estimulan la vista, el oído y el tacto, favoreciendo el aprendizaje asociativo. Damos una vuelta de página y centramos la atención en los siempre bien ponderados autos que junto con las pelotas marcan el ranking de preferencia de los varones entre 6 y 8 años. Con o sin luces, con o sin batería, las opciones con ruedas siempre son bienvenidas. Cerramos la presentación de este fin de semana con las líneas de fragancias infantiles y para bebés que se ofrecen con el sello de Disney. Las princesas en todo su esplendor toman forma de perfumes que se adaptan al cuento soñado de las más diversas maneras. Blancanieves, Cenicienta, Jasmine y muchas princesas más son un lindo regalo para el día del niño que está próximo a llegar.